Para complacer a la señora Socorro, también fue ahí con mucho cariño Para la señora María Eugenia Dorantes Muchas gracias Amiga Mayrani, gracias a la familia, la licenciado Agustín Mi amor Cuando creí que el corazón se había Lo desangraba un poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besarse me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mis Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me aguantó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez ¡Gracias señor! ¡Saluditos para Abril! ¡Gracias! 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 Estrella en las noches y los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tu belleza me torturaba Volvió a llorar el corazón Y no lloraba Y al fin mis labios se mocaron otra vez Música ¡Gracias! ¡Gracias!